¡Un pulgazo de Murga! ¡Que no es cualquier paso! ¡Lo que traigieron los mulatos uruguayos a Buenos Aires! ¡Las burgas! ¡Las llamadas en Montevideo! ¡Los Ancos! Atención, comienza a prueba Bueno, hay que hacerlo, ¿eh? Es el tiro de la gana ¡Guarda que me pongo! ¡Listo! ¡Belísimo! Un traguito de pernet ¡Bueno! ¡Fondo Blanco! 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 ¡Hola! ¡Ya se me levantan! ¡A este escenario la maturcada! ¡El hombre fuego! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya se me levantan! ¡Suba, chuba! ¡Los más inútil a los que han sido! ¡En la familia académica! ¡Suba, chuba! La importancia es la tributaria. 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 Gracias por ver el video.